Bienvenidos a un nuevo avance de las Villamizar, vamos a hablar del capítulo 63. Tenemos que Orozco podría descubrir a Aurelio vivo. Carolina presentía que todo iba a salir mal cuando vio a Aurelio en la calle, mientras que sus hermanas están en riesgo, pues estos dos no aguantaron las ganas y se dejaron llevar por la pasión y el amor. En ese preciso momento llega Orozco, al parecer sí descubrirá a Aurelio. En el mensaje que descubre Aurelio se ve cuando dice que recoger unos vestidos y reunirse. Posiblemente Aurelio al verse descubierto por Orozco, lo que haría sería desaparecerlo. Y al desaparecer Orozco causaría muchísima, muchísima curiosidad en todo el mundo y un revuelo en el pueblo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Orozco alcance a zapiar a Aurelio? Déjenmelo saber en los comentarios.